Los de Yolombó Los reyes de la parodia En Colombia Los de Yolombó Clásico original En honor de los pequeños que hacen popó de lesión Llego a ver todo el día Porque se aprende a popos y a la gaya Quería tan cancionar Que se aplasta nuestro mar Que el perrito me hizo que era la gaya La vecina está curiosa La vecina me miraba Hoy te vamos a empezar Hoy te vamos a hacer Y el capacorde esta mis en Vuelta mi me hace Siempre te alas mar Albrero en con la careza El propio puede los salchicho y sus compañeros Que el perrito está tan querido Malumro se está coponado En esta manga va a ser Ay, personaje de ¿no y discussión de día? Y sigue a atender Porque es ser carcarno un poco se hará y en la palanca sonar esa hora hasta no es normal que el cerrito me solteran nada la bici está furiosa ¡Esto está ahora, construido! ¡Como todo! ¡Faríos! 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 Y ahora, sexto, 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 sexto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!